Allá vamos. Me ha dado 22.000 de experiencia, no sé por qué. ¿Es lo que tenía que matar o qué? Elige a tu adversario. Lucharé con el rey de los bandidos. Subí a nivel. Bienvenido sea. ¿Queréis a los mejores? ¿Eh? ¿Queréis a los mejores? ¿Queréis a los mejores? Pues aquí lo voy a acabar contigo. ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a poder hacer la arena completa, por cierto. Una guerrera legendaria en la arena. A lo mejor los rumores son ciertos. ¿Skura? ¿Algmeon? Ah, mis dios. Lo supe en cuanto te puse la vista encima. Supe que podrías ser una heroína de la arena como Skura. Si sigues luchando, preveo una carrera larga y lucrativa para ambos. Habla con Skura cuando quieras continuar. Elige a tu adversario. Ensartaré a velos como a una alimaña. No tiene abuela. ¡Vamooos! Eso es suma puntos extra. El público os saluda. ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Otro menos! ¡Ah! Y encima este... Vale. Este era del culto. Este no lo sabíamos, ¿eh? Este no lo habíamos descubierto todavía. El arma, mis tíos. La lanza. Me recuerda a otra época. A los persas. Esta lanza ha matado a muchos persas. Como yo. En el campo de batalla y en la arena. ¿Luchaste contra los persas? Sí. ¿Cómo fue aquello? Duro. Los persas eran un enemigo imponente. Llegaron en tropel. En sus ejércitos había guerreros de innumerables países conquistados. Los griegos tuvimos que unirnos para rechazarlos. Si no, habríamos sufrido una derrota aplastante. Los griegos unidos. Parece fruto de la fantasía. Pues sí. Pero volver de la guerra fue más difícil que librarla. Acmeón y yo vimos que la vida cotidiana posterior podía ser dura. Habíamos sido hombres que se jugaban la vida. Nos volvimos a encontrar eso en la arena. ¿Cómo era la arena en tus tiempos? Entonces imperaban el honor y el heroísmo. Estuve años bañando mi espada en sangre, pero era otra época. Y yo era otro hombre. ¿Cómo te convertiste en héroe de la arena? ¿Qué hiciste? Sobreviví. Debo irme ya. Has sido toda una guerrera en la arena. Sigue así. Gracias. Elige a tu adversario. Cazaré a Eguante en la arena. ¿Mala? Eh, sí. ¿Mejor? ¿Mala? Volaría de repente, ¿no? No queremos. Gracias por preguntar. Vamos contentos con nuestra compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están los osos! ¿Qué? ¿El león? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un apuntable! ¿Cercano? Amigos, familia, amantes... Hay gente en mi vida. Personas que me importan mucho. ¿Tú también las tienes? ¡Ah! Mi hija es muy importante para mí. Tendrías amigos en tus tiempos en la arena, ¿no? Sí. ¿Qué fue de ellos? Soy un héroe de la arena. El campeón número uno. Los he matado a todos en combates justos. Descansan cerca de la costa. ¿Qué hay de tu familia? ¿Y tu hija? Mi querida Anaya. En cuanto la tuve en mis manos, supe que jamás podría volver a matar. Ella es el motivo por el que dejé de luchar, aunque no me pueda separar del todo de la arena. ¿Cuánto hace de aquello? Años. Muchos años. No voy a insistir más. Pero ven a verme luchar. Te envidio, mis tíos. Toda la vida por delante. Que no se te escape. Elige a tu adversario. La roca de Atenas va a acabar hecha pedazos. Vale. Vamos a matar a gente de Atenas. Hostia. ¿Esto para llegar al nivel máximo? Es la polla, ¿no? ¿Vas pillando las misiones todo el rato? Las de... Mata tantos de Atenas. Mata tantos de... De... De Sparta. De donde salía Sparta. De donde salía Sparta. ¡Vamos, vamos... ¡Vamos! Oh no... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Ah, bueno Me cago en tu puta madre Mierda Por cierto, ya aprovechando vamos a mirar una cosa Gracias por ver el video Pero el cambio tampoco va a ser tan hardcore como para que merezca la pena Vamos a intentar el más difícil Si hacemos el más difícil El resto es simplemente probarlo No, 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 no No, 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 no Vamos a enseñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Dios, no! ¡Flage! ¡Dios, no! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Cagón Vamos a cambiar nuestro modo de juego aquí Vamos a ir full ataque aquí Creo También podríamos ser lógicos Y pirarnos Hasta que podamos hacerlo Que es lo que voy a hacer No 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 Vale ¿Qué pasa? Vale, esto como tal Va a ser lo último que vamos a hacer porque ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero será sin vergüenza? Va a tirar una piedra a la frente y de repente... Y miren... ¿Y las vende alguien? Normalmente la saco de los osos muertos que hay en el bosque Pero ahora no hay muchos Y necesito que este mensaje llegue al comandante Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante ateniense Eso sería lo ideal Muy bien, lo haré Entonces los dioses me sonríen Que los dioses te guíen Vale Como vamos, lo haré ¿Vale? Voy a subir ¿Vale? No quiero Lo haré También sé Con Pé Por Voy a subir Pod Ya Venga, vamos Vale Vale Ok Daré por hecho que no puede Pero el juego por lo que sea Lo estoy intentando Nunca lo intentaré Ahora sí No Termino antes yendo así La verdad Allá vamos Vale Vamos para allá Para aceptar Las misiones tochas Y luego nos piramos Ya Porque Podemos Voy a mirar esto Podríamos O incluso Podríamos hacer Todo esto Antes que siquiera Pisar Ática Me interesa Me interesa y me hace cierta gracia Empezar Empezar por Por Esparta En vez de De por Atenas Adiós O incluso